bienvenidos a la vida es bella hoy un programa muy clásico con todos ustedes javier alonso el director de este queridísimo programa muy bien espérate que voy a bajar porque me estoy retroalimentando entonces no sé no te lo alimentes que eso está muy feo está muy feo verdad y luego me dicen que es algo siempre azul voy a ver si es algo de otro color buenas tardes señor inmael huete buenas tardes qué tal cómo estáis hay que decir lamentablemente para nosotros para él y para todo el mundo aquí siempre somos fieles y contamos todas nuestras miserias a nuestro programa que el señor huete se incorpora al mundo laboral otra vez ya ha terminado su baja paternal y lamentablemente pues estará un poco mustio esta semana pero lo volverá al ser a lo que es el ser humano por excelencia hay momentos de felicidad y hay otros que no lo son tanto pero pero por esos momentos de felicidad merece la pena vivir buenas tardes señor diego muy buenas tardes qué tal cómo estáis bien o como el barça porque yo sinceramente si os digo yo hoy me siento súper me siento súper bien me siento súper contento me siento súper alegre súper encantado me siento como súper campeón de por lo que sea súper campeones eso no era una serie de dibujos donde salía oliver y benji sí campeones esa referencia la ha entendido esa me gusta de todas maneras llegó tú te imaginas en este meningenal que nos metemos que isma le gustara el fútbol fuera del barça y hoy hubiera empezado de su baja paternal hubiera sido sí bueno eso no es triste eso es deciros que yo he empezado a trabajar en blue monday si encima fuese del barça estaría ahora jodido de todas más si a mí me gusta hacer el fútbol cosa que no va a pasar ni hoy ni mañana ni nunca yo creo que sería del rayo vallecano pero porque me sé la canción de escape del rayo vallecano y como yo era muy de festivaleo y esas cosas pues ya por por ir con el trabajo hecho sabes pero vale vale y yo por curiosidad de de momento tu hijo no tiene todavía para ser un equipo pero le gusta el fútbol y eso le gusta el fútbol le atrae de hecho ha estado jugando al fútbol le estuvimos apuntando le apuntamos al fútbol una temporada que estuvo yendo aquí en frente de casa que tenemos un un estadio bueno sí sí hacen liguillas yo que sé hacen cosas ahí y estuvo yendo una temporada y le gustaba le gustaba mucho lo que pasa que llega muy cansado del cole y ya le desapuntamos pero sí que le gusta y cuando le preguntas de qué equipo es que se la han preguntado la familia él dice que de españa y no sé de dónde saca ni lo de ni la afición al fútbol ni lo del nacionalismo porque de mí seguro que no así que como te quedan igual 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 el bueno de martín obviamente estamos hablando de martín claro igual el bueno de martín es que es del box espero que no no sé lo que es eso aparte de lo otro de los verdecillos estos espero que no pero bueno el partido verde moco como yo yo le querré aunque aunque sea de extrema derecha yo le querré vale pero pero menos querrá más al otro sí exacto el que tira más hacia la izquierda hablando de extrema derecha hoy tenemos una película que habla de la segunda guerra mundial y que hay un trasfondo muy claro de la segunda guerra mundial en esta película un clásico que en estos 14 años 14 temporadas no habíamos hablado de él es una gran injusticia yo aquellos que sigan mi seguimiento este este temporada sí que le quiero avanzar que aquí vendrá también por ya está ti por ejemplo que no lo hemos traído nunca traemos ese tipo de cine que a lo mejor los compañeros y compañeras pues no lo suelen traer o no lo suelen gustar no sé el amigo diego sabéis que le gusta sobre todo carpeter y todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción sobre todo corrígeme si me equivoco y ahí más muy a su pesar o muy a su favor ahí nunca lo sabe le auto impuesto el cine asiático por decir una manera entonces parece ser que el hombre no puede poner recomiendo otra película pero bueno y la hora pues es el cine familiar por excedencia o sea que en lo que aunque también está trayendo clásicos que por cierto todo el mundo me ha dicho que le encanta chiti chiti bamba esta semana después post programa o sea que me quedo solo con la crítica de esta película pero bueno yo ya lo dije que para mí me habéis descubierto un imprescindible de del cine del cine familiar bueno y casa casablanca que podemos decir de casablanca pues es una película que 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 habla del mejor con favor que probablemente haya existido habla de una película que ha pasado a la historia del cine como mítica y sobre todo yo creo que habla de una película hija de su tiempo no no voy a contar la sí pero creo que sobra que todo el mundo sabe de qué va casablanca y si no lo diremos lo iremos diciendo en este programa hay mucho de calar isma en esa famosa fisa técnica porque tiene que ver mucho y lo hablaremos ahí pero si yo tuviera que decir sobre casablanca yo sólo puedo decir y doy paso a diego que yo le he puesto un 10 en fin al fin no nunca le había puesto nota no sé por qué pero le he puesto un 10 así que a partir de ahí hablamos tío pues he de reconocer que antes de verla por primera vez a mí esta película me daba mucha pereza incluso ahora al recordarla no es de las que me apetezca mucho revisitar porque me subyace cierta sensación de no tener nada más allá del amorío pastelero algo que no es para nada de mi gusto ya ya lo sabéis hasta que por lo que sea se recupera en este caso gracias a este programa y a ti javi y uno recuerda que esa sensación no es ni justa ni cierta ya que aparte del amor imposible entre los protagonistas hay mucho más y es que casablanca nos regala una trama mucho más compleja y rica en matices de lo que anticipa su premisa argumental y en la que acaba pesando más la intriga que el que el inevitable drama romántico con un guión ágil directo digno del mejor cine de espionaje plagado de personajes ambiguos y giros y dobles giros narrativos algo que podemos encontrar aquí y una ejecución técnica soberbia especialmente en lo que respecta a la iluminación que supongo que comentaremos ahora el momento de la ficha técnica nada que sorprenda no porque es una película dirigida por uno de esos grandes grandísimos del cine clásico michael curtis e interpretada por un reparto fantástico más allá más allá de han frivogar e ingrid berman que hay que reconocer también son dos gigantes de la interpretación por lo tanto creo que es justo y merecido considerar a esta representante del cine clásico de quilates como suelo decir como un icono eterno e inolvidable de la historia del cine bueno pues yo voy a ir un poco en la línea de diego pero creo que voy a ser un poquito voy a ser un poco el hater de hoy si es que se puede ser hater de casablanca vamos a ver los pies en la tierra pero sí que es cierto que a mí casablanca siempre fue una de esas películas que también me dio muchísima pereza no es la primera vez que la veo evidentemente ya la había visto pero también es una película con la que siempre me ha costado conectar posiblemente porque como cinéfilo que he sido prácticamente desde que tengo uso de razón cuando eres más pequeño pues ves los productos que ves pero en definitiva siempre me gustó el cine casablanca para mí era como esa película que rezumaba olor a viejo olor a y aún así yo he consumido cine clásico desde siempre de adolescente de chaval mi película favorita o una de mis películas favoritas era el gran dictador película por cierto que me gustaría comentar algunas cosas que creo que tienen cierta relación con esta peli que son dos películas que ambas hicieron en una época donde todavía estaba en el contexto histórico en el que se hace la película que eso no es muy fácil verlo no esta película casablanca es una película del 42 donde todavía estamos en plena segunda guerra mundial al igual que el gran dictador se hace con hitler todavía vivo entonces creo que ese es uno de los gran valores que tiene esta película es uno de los grandes valores pero sí que es cierto que es una película con la que siempre me ha costado conectar evidentemente es indiscutible sus valores y que sea un gran clásico de la historia del cine pero si yo me olvidase de todo lo que la gran crítica y los grandes cinéfilos opinan de casablanca posiblemente para mí casablanca nunca llegaría al top 10 de los grandes clásicos del cine para mí opinión totalmente subjetiva y personal porque es una película que a mí personalmente se me hace lenta se me hace complicada de ver y admito que su trama es tremendamente interesante sobre todo porque posiblemente casablanca sea una de las películas sobre el contexto de la segunda guerra mundial más ciertas y veraces que se pueden ver porque hay es una película que se hace y se escribe prácticamente cuando eso está sucediendo pero me cuesta me cuesta siempre me costó casablanca aunque sí que es cierto que cuando la película termina termina en todo lo alto y nada que debatir yo es que no te intento revertir porque yo yo siempre o por lo menos me he prometido en esta temporada de lo saber respetar pero sí y que me respeten a mí que estamos haciéndolo muy bien pero si revertirte para mí como bien ha dicho diego y repetiremos ahí hay una serie de planos dirección de fotografía ese ese porque el que le gusta la historia romántica se puede quedar solo con la historia romántica no pasa nada el que le gusta la historia de supervivencia ese momento cumbre de la película que no es en los momentos míticos para que mucha gente podría decir en el que se canta a marceli esa eso hay y más sobre todo que estamos hablando del año 42 cuando se robó esta película mucho valor muchísimo valor yo es verdad que que son estadounidenses que estaban entre comillas protegidos pero a mí tienen mucho trasfondo y bien hay una actuación impresionante que a su vez budi allen y lo copió también que incluso creo y hablaremos de esa anécdota si muy sobremanera porque no es un programa para hablar de eso pero que se creyó una frase que nunca se dice en estas películas lo tengo en mis secciones o sea que por eso y cada metraje cada momento es hostia que bueno y todo en pocas localizaciones entonces en pocas localizaciones se arma todo de una bellísima manera y también para nuestros seguidores que ya están aquí buenas tardes y noches a todos que no hemos dicho nada también va a ir a vacaciones en roma por aquí en esta temporada yo os lo adelanto o sea que hablaremos de muchas de este tipo de películas llegó una última pincelada y vamos es interesante lo que lo que dices javi por el tema de que sea tan teatral la película no y es algo que creo que le viene muy bien probablemente esta película expandida tal vez a lo largo y ancho de aunque fuera una ciudad aunque sea una ciudad pequeñita como casa blanca que tampoco es muy grande flaco favor no hubiera hecho al final se destila cierto aire aura a teatralización de la historia que le viene muy bien y que ayuda que ayuda a que esos medios técnicos que ya habéis mencionado y que a mí es de lo que más me ya porque ya una vez conociendo la historia sacarle más chicha es complicado si lo has visto ya tres o cuatro veces como en mi caso pero esa parte técnica que igual sí que me ha llamado esta vez un poco más la atención y buscando un análisis un tanto más analítico valga la redundancia le ayuda mucho que sea tan teatral para poder colocar cámaras y focos en los lugares adecuados para que a pesar de ser una película del 42 si os fijáis casi no tiene grano por ejemplo está todo muy bien iluminado y lo que no y lo que no está deliberadamente no iluminado así que ya os digo eso y y que has dicho dos aspectos fundamentales obviamente la relación amorosa no vamos a hacer como que no está ahí al contrario está ahí y es muy importante el tema político como bien ha dicho la la célebre escena de en la que contrarresta toda la gente que está ahí en el barco en la marsellesa ese cántico alemán duro serio además con 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 lágrimas algún biblia france por ahí tan simbólico por muy mal que nos caigan los franceses así en general pero en los franceses nos caían bien eso es muy simbólico en 42 nos caían bien y una tercera pata que yo creo que es indispensable y que ya lo he mencionado al principio está que al final es una historia que yo la considero una historia de espionaje una historia con 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 esos personajes ambiguos esos giros de guión o sea y eso es algo que siempre lo que digo al principio se me olvida a la hora de pensar en casa blanca pero cuando la recupero digo si es que siempre me se me olvida que estaba esto aquí y qué bien le hace a la película para para darle para potenciarlo todo antes de pasar a la ficha técnica me gustaría hacer un par de comentarios además hoy que no tenemos la sección de laura a lo mejor nos podemos extender más en una película que creo que merece la pena extenderse y es en primer lugar javi comentarte que bueno que tú llevas ya varios programas diciendo que te decepciono porque mis recomendaciones no son esas grandes recomendaciones de cine asiático que hice la temporada pasada y que ahora pues bueno son películas que están bien pero que a ver yo también te digo que recomendando películas como casa blanca uno sabe que va a acertar seguro o sea va a ver si empezamos a recomendar películas así un poquito más arriesgadas no que lo mío sí que tiene riesgo sí que sí que tiene riesgo lo tuyo pues bueno a ver por alusiones estoy trayendo cosas que nos han traído el programa y que creo que debemos debatir cierto es porque verdad y en homenaje a un cataclub que del cine de vuestros amados superhéroes hay mucha mierda de la buena y de la mala pero del cine clásico está mi amado sucedió la noche y algún podcast más que seguro que sé que se me escapa pero no no se habla tanto bueno pues voy a traer esto también te digo que yo creo que ya está a ti mi tío por ejemplo que vendrá por aquí no es una película que a lo mejor digo no le gusta ya está a ti perdóname que te diga pero yo creo que hay que traerlo digo digo por no poner la obra que no está aquí quiero decir que bueno pues tú estás diciendo que casa blanca no te gusta a lo mejor no no me confundáis casa que no te guste casa blanca es un crimen pero sí que es cierto que es una película que a mí siempre me ha costado conectar con ella y me cuesta me cuesta verla pero a lo que iba después de esto que iba a decir es que darle un poco a lo que estaba diciendo diego es una película que realmente me cuesta porque siempre la recuerdo como una película más romántica de lo que realmente es cuando en realidad te pones a verla hay secciones de la película que son espléndidas y que son cine casi noir bueno casi no es cine noir o cine de espías o cine de político incluso tiene ese toque de película de revolución muy interesante yo diría más bien de espías que noir porque para mí el noir lleva aparejadas ciertas cosas que en esta película no las hay pero 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 a nivel espionaje espionaje los nazis los agentes dobles etcétera en ese sentido sí sí y ya complementar una cosa que habéis dicho que la película es muy teatral y esto si ya queréis con esto damos paso a la ficha técnica la película es teatral básicamente porque esta película se concibió originalmente el guión la historia se concibió originalmente como una obra de teatro obra de teatro que finalmente nunca se realizó y que hollywood digamos que rescató este guión para hacerlo película entonces el guión está muy concebido como una obra de teatro por eso la película sucede muy pocas localizaciones porque en realidad prácticamente la totalidad del guión estaba pensado para hacerlo una obra de teatro obra de teatro que como digo finalmente nunca se hizo que tenía un título diferente pero que era prácticamente la misma historia de hecho en aquel momento fue la vez que más dinero se pagó por un guión escrito para teatro que nunca se había hecho obra de teatro y digamos se rescató para para hacer cine como curiosidad y ya si queréis pues nos vamos a la ficha técnica antes de ir a la ficha técnica tenemos que dar la primera pista de la película de la semana que le toca a digo pues la verdad es que están pasando muchas cosas actualmente vale tenemos por un lado acaban de empezar los play-offs de la nfl por otro lado está ocurriendo todos esos eventos deportivos puntuales que ocurren sólo una vez al año en un periodo muy concreto del mundo del motor supongo que sabéis cuáles que está haciendo ahora mismo una de esas grandes epopeyas deportivas no sé si lo sabéis no te sigo dice por aquí el domingo cual está siempre la cara esa ya la vimos el dakar el open de australia que empieza hoy no el dakar el dakar obviamente que es la supervivencia con esas motos jugándose la vida pero pero más max yo pensando digo a mí lo que me gusta mandar es distopías futuristas reflexiones complejas como 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 podría hacer yo esta vez pues he encontrado una película que a una todo esto que es la que vamos a ver pues yo lo he dicho en broma pero mi apuesta va a ser más max pero hay coches hombre entiendo que sí si hay si estamos hablando del dakar tiene que haber arena y coches por lo menos he dicho lo que he dicho bueno vamos a vamos a esperar a la siguiente pista pero yo de momento voy con mad max y con la original con la de vale melison correcto venga ponemos una rafaguita están escuchando la vida es bella antes de que entres a saco y más solo quiero decir porque lo quiero decir es impresionante pero impresionante que cuando está en pantalla han frivógar la película realza cuatro escalones o cinco por encima y muchas veces ni siquiera está mirando a la cámara está mirando la infinita es impresionante además es lo que ha dicho digo pero es una dirección de fotografía tan marcada en en sus racos de john frivógar y a su vez y y te voy a pisar un poquito solo esto y vaya tranquilo si vais a tener que complementarme mucho no os preocupéis el lado bueno de ingrid berman porque ya el lado izquierdo es el que querían que le sacaran y siempre están los planos para ese lado cosas de divas de aquellos años de los dorados hollywood eres impresionante de verdad yo es cierto lo que lo que podéis decir que a lo mejor de tanto a la hora de casa blanca la gente nada pereza verla pero es una pena y espero que no pase que las nuevas generaciones no vayan casa blanca por esa pereza porque se tienen una estupenda película puedo admitir que para mucha gente no sea la mejor o una de las mejores de la historia porque tampoco creo que esto sea una competición pero para mí es una estupenda película maravillosa y que que para muchos no sea una de las mejores películas de cine clásico no significa que no sea un gran imprescindible y lo es y yo creo que cualquier amante del cine tiene que revisitar casa blanca al menos alguna vez en su vida esto es así y es cierto que lo lo que más impresiona de esta película no solamente es la fotografía que ya la hemos defendido un montón sino ese trabajo de bogar pero si es verdad que bogar pues hombre es uno de esos casos que es como el cometa jale y solo pasan cada cierto tiempo en la historia y es irrepetible no es una presencia impresionante es una una presencia es increíble lo que lo que este hombre te plantea pero bueno a ver yo en primer lugar quería comentaros algunas curiosidades que traigo como siempre ya adelante la semana pasada que me parecía un buen momento para hablar de el fenómeno conocido como el efecto mandela pero quería comentaros también que a mí la película una de las cosas que me ha sorprendido que en su momento no me di cuenta es el doblaje creo yo la he visto doblada al español creo que tiene un doblaje magnífico la voz de bogar me parece excelente el doblaje actual porque es cierto que esta película tuvo otros doblajes al inicio cuando la película llegó a nuestro país y ha habido un momento concreto de la película que me ha hecho replantearme esta duda que es cuando el hazlo le dice a bogar al personaje de bogar a rick que él luchó contra el fascismo en españa claro yo cuando me planteo que esta película es del 42 y me planteo en la tesitura de que en el 42 estamos en plena dictadura me sorprende mucho que esta película llegase a españa con esa frase y efectivamente buscas y originalmente esta película cuando llega a españa esa frase fue cambiada completamente lo que dice el hazlo a bogar fue llevó armas en etiopía luchó contra los anslums austriacos que básicamente es la unión entre alemania y austria al inicio de la segunda guerra mundial esa unificación que hace hitler cuando luego ya decide invadir francia polonia y todas estas cosas que le dieron por por hacer no pero es curioso como bueno aquí la censura actuó de una manera muy leve teniendo en cuenta que era una película que hablaba realmente mal de sus amigos los fascistas europeos no pero sí que hubo censura evidentemente y que posteriormente se volvió a doblar con el diálogo original donde bogar fue un luchador contra el fascismo en la españa pre franquista anécdota que creo que era muy interesante y muy reseñable y que repito creo que es una película que tiene a día de hoy un doblaje excelente la voz de bogar hace justicia a esa presencia que tiene su personaje y como ya he adelantado la semana pasada decíamos que esta película tiene uno de los efectos mandelas más curiosos de la historia del cine que es esa gran frase no de toca la otra vez sam que realmente nunca se dice al menos nunca se dice igual en la película pero que posteriormente Woody Allen hizo una película que se llamó literalmente así aunque en españa no se conoció con ese título pero bueno antes de entrar aquí me gustaría decir qué significa el efecto mandela y dónde viene básicamente el efecto mandela es un término acuñado por una bloguera hace ya algunos años que hace alusión al hecho de que recordamos cosas que realmente nunca sucedieron o que sucedieron de manera diferente y en el cine hay muchos efectos mandelas se llama así porque cuando mandela murió en el 2013 mucha gente recordaba que mandela ya estaba muerto desde los años 80 entonces esta bloguera acuñó el término efecto mandela para referirse a estas cosas que suceden algunos ejemplos en el cine bueno ejemplos que fuera del cine nos pueden sonar aquí en españa por ejemplo el caso de ricky martin y la mermelada esa leyenda urbana tan metida en la cabeza de mucha gente que aseguran haber vivido pero que realmente nunca sucedió para los que nos escuchen desde latinoamérica pues bueno una historia que sucedió en televisión supuestamente de que ricky martin dio la sorpresa a una niña en un programa en directo y cuando salió del armario la niña estaba haciendo cosas indecentes con su perro bueno pues mucha gente muchísima gente de nuestra generación asegura que haber visto eso en directo cuando en realidad esto nunca sucedió eso es un efecto mandela muy famoso pero por ejemplo otro muy famoso sería el hecho de que la mayoría de la gente cuando le preguntas por el personaje de monopoli le recuerda con un monóculo con un monóculo monóculo cuando en realidad el personaje de monopoli nunca jamás ha llevado gafas ni una ni dos jamás o también tenemos el del emoji del ladrón el emoticono del ladrón con el este y la bolsa de dinero tampoco existe si lo buscas en tus emoticonos no existe y mucha gente asegura que lo ha visto en el mundo del cine pues hay muchísimos ejemplos por ejemplo aquí en españa hay un pequeño efecto mandela con el exorcista con el has visto lo que ha hecho la verdad la perdón la cochina perdón la guarra de tu hija cuando en realidad esa frase nunca la dice lo que dice es has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija la mítica de star wars donde Luke perdón donde dar vader dice Luke yo soy tu padre que en realidad nunca dice esa frase realmente lo que dice respondiendo a una pregunta de Luke es no yo soy tu padre jamás dice Luke que incluso en parodias posteriores se ha dicho lo que realmente no dice por cierto en star wars hay otro pequeño efecto mandela que es el hecho de que nadie recuerda que c3po en las películas originales tenía una pierna plateada no dorada y todo el mundo lo recuerda completamente dorado e incluso hay gente que cuando vuelve a ver la película no ve que hay una pierna que es plateada ocurre también por ejemplo en audiovisual un poquito más popular que la gente recuerda que pikachu tiene una franja negra en la cola cuando no la tiene o la creencia de que en alien la original hay una escena en la que ripley se pone unas rebook y que realmente esa escena nunca se grabó y mucha gente asegura que en su momento la vio lo que pasa que luego se eliminó del montaje esto lo podéis buscar es una es un debate bastante extendido en internet pero realmente esa escena no existe de hecho hay entrevistas preguntando a risley scott si se rodó alguna escena similar y ha estado en algún montaje de cine y efectivamente nunca se rodó otro efecto mandela muy famoso pues la escena de ricky basniss business perdón donde tom cruise baila en camiseta en calzoncillos como lo recordáis con gafas de sol o sin gafas de sol con gafas de sol no todo el mundo lo recuerda con gafas de sol pero no lleva gafas de sol es más en los simpson parodian esta escena y homer lleva gafas de sol pero no lleva gafas de sol yo también por eso he dicho claro es que en ese caso concreto es tan icónico la imagen de tom cruise en otros momentos de la película con aquellas con aquellas ray van estilo blues brothers por decirlo así así cuadradotas que se volvieron a poner de moda hace algún tiempo que claro las fusionamos en nuestra cabeza ahí lo que sucede es una mezcla poco de estéticas recordamos la escena mítica de él en ropa interior bailando en la casa y sus míticas gafas y lo fusionamos para crear una imagen que realmente nunca sucede y bueno pues evidentemente aquí ya llegamos a casa blanca donde todo el mundo recuerda y de hecho es posiblemente el mejor ejemplo de efecto mandela en el cine la gran frase de tocala otra vez sam esta frase nunca se dice como tal si que es verdad que se dicen varias frases parecidas y las más parecidas la dice ingrid bedman con ese sam tocala o se dice varias frases parecidas a lo largo de la película bogart también dice alguna frase parecida con la mítica canción de casa blanca pero jamás se dice textualmente sam tocala otra vez o tocala otra vez sam en 1972 Woody Allen hizo una película que se llamó tocala otra vez sam en inglés pero que en España conocimos como sueños de un seductor esas cosas que tenemos aquí de traducir las películas como nos da un poquito de la gana dicho esto pues nada espero que si no conocíais estas curiosidades pues os haya sorprendido un poquito y como no voy a pasar un poquito por la ficha técnica ya para que la comentemos los tres que creo que aquí si que merece la pena detenerse en primer lugar hablar de un bogart que creo que está soberbio que es sin lugar a dudas lo mejor de la película casa blanca es una gran peli pero sin bogart no hubiera sido el clásico, clasicazo que es porque creo que se come la peli a pesar de que ingrid bedman también está estupenda porque es una grandísima actriz lo de bogart creo que aquí en casa blanca es otro nivel bogart bueno pues actor que hemos visto en muchísimos muchísimos clásicos sabrina o la reina de áfrica serían algunos de ellos ingrid bedman la hemos visto en encadenados en juana de arco pero también hay que reseñar el hecho de que el director que ya lo hemos mencionado antes es michael curtis que es un director que hizo muchísimos grandes clásicos de la historia del cine pero creo que merece la pena mencionar por ejemplo esas películas de aventuras tan recordadas de los años del cine clásico 40-50 con el gran Errol Flynn que yo cada vez que escucho el nombre de Errol Flynn me acuerdo no sé por qué de esos doblajes del informal de con la mano de los dedos la mano de los pies los cojones y la polla bueno ya sabéis de lo que hablo bueno pues esa Robin de los bosques o Capitán Blood y la música esa música de Mac Steiner que posiblemente sea el John Williams de su tiempo uno de los grandes compositores de la historia del cine que tan recordada es esa música de Casablanca que aparte aunque aquí hay ese tema central que tanto suena en la película en ningún momento te da la sensación de que te machaquen con la canción y es una melodía realmente hermosa realmente hermosa y por último pues esa dirección de fotografía que es de Arthur Ederson Arthur Ederson que es el director de fotografía de la clásica Frankenstein del 31 donde creo que también a día de hoy la fotografía es espectacular el uso del blanco y negro si hay personas que llegaron a dominarlo sin duda este tipo lo hizo y de hecho con lo que más me quedo yo de la película es con la belleza de algunos de sus planos sin ir más lejos ese plano final en la niebla es una absoluta maravilla así que dicho esto adelante yo me lanzo perdona Diego cojo lo último de dirección de fotografía es que yo creo que la dirección de fotografía y aquí faltaría como están hablando los compañeros faltaría en plan textura de Garci mucho humo ya que el único que fuma es Diego mucho humo y hablar muy gafapasta vamos a intentar decirlo todo bien es que también era el director de fotografía de Alcol Mantés entonces yo creo que fusionó un poco Frankenstein y Alcol Mantés porque es un poquito de cine negro un poquito de expresionismo alemán tiene un poquito también yo creo que va un poco por ahí sin entrar mucho en técnica ni aburrir a la gente va por ahí luego alguien que haya trabajado con los monstruos de la Hammer por decirlo así el tema de los balances los contrastes la iluminación la foto todo eso todo eso lo tenía lo tenía lo tenía dominado lo que ocurre es que claro introducir conceptos técnicos tan tan detallistas en una película grande pensada para ser grande es verdad que en principio pues no es tan llamativo como hablar del guión como hablar de la relación de las interpretaciones magníficas pero efectivamente me cuadra que sea fuera uno de esos artesanos de la Hammer el que estuviera detrás de la dirección de fotografía en este caso claro que sí y aparte aquí perdón para no cerrar el tema de la dirección de fotografía tú antes lo has dicho Diego y llevas toda la razón hay escenas hay planos que sí que juegan mucho con los contrastes al igual que lo hacen en el cine de terror como esa Frank State mítica de hecho la película a medida que va acercándose el final con ese bar más vacío con esas escenas más lúgubres casi que juega con iluminación de terror en algunos casos pero la película también tiene muchísimos planos en exteriores que en realidad son en platós porque la película nunca se rodó en Marruecos se rodó en localizaciones cerradas que están muy bien iluminadas hasta el punto de que en blanco y negro la iluminación que tienen te da la sensación de que estás en medio de Marruecos en un zoco o en un mercado en esas escenas que tienes en exteriores que están tan tan bien iluminadas que eso no es fácil conseguir en un blanco y negro no y saltando otro gran genio es Max Steiner que era el compositor que venía de lo que el viento se llevó es verdad que también hizo King Kong pero se le conocía sobre todo por lo que el viento se llevó que no tiene nada que ver esa composición con la de Casablanca de hecho la curiosidad es que él quería cambiar la estupenda canción y cosas del destino había la música estaba grabada rodada mejor dicho ya y no podían cambiarlo porque Ingrid Berman ya se había cortado el timo y la tuvieron que dejar y hay cosas en el destino que a veces solo surgen porque tienen que surgir y se quedó o sea estupenda banda sonora o sea tú puedes no haber visto Casablanca pero sabes cuál es la canción de Casablanca y eso es historia viva del fin eso es así y por último y dejo Diego que ha hablado poco en esta parte creo que hay tal emotividad y lo estuve he estado leyendo muchos artículos para preparar el programa porque la mayoría de los secundarios por supuesto no Hanferi Boga que es estadounidense Ingrid Berman que es sueca eran gente exiliada por la segunda guerra mundial que estaban viviendo en ese momento entonces desplegaban mucha emoción mucha emoción Lazolo por ejemplo era un tío austriaco que tuvo que exiliar a Estados Unidos el capitán iba a decir que el personaje que arrestan al principio de la película no recuerdo su nombre Peter Lorre Peter Lorre Ugarte Ugarte el personaje de Ugarte correcto el actor es Peter Lorre si no me equivoco ese actor es un actor judío que se exilió a Estados Unidos también al inicio de la guerra exacto exacto y luego por poner otro ejemplo más el actor Claudio Rines que es el que hace de capitán era un actor londienense que había batallado ya con los alamanes como capitán en la primera guerra mundial o sea que salía en lo que estamos hablando o sea y yo creo y creo que las casualidades no pasan porque sí que en esa famosa escena que a mí me ha dejado muy marcado en este visionado de la marseilla había mucho ánimo de que eso salía de otra manera y que se notaban por todos los actores estaban actuando pero estaban poniendo mucho en suyo y había un momento que se rompe y estoy seguro que hay mucha gente lloró en esa secuencia ahí es donde iba yo antes cuando he mencionado que el valor más importante creo que de esta película es entender el momento en el que se hace y se rueda en un momento donde todavía Europa está sumida en una plena segunda guerra mundial estamos hablando de 1942 es el año más decisivo de la guerra y donde todavía está todo cociéndose la guerra termina en el 45 y bueno eso tiene un valor tremendo porque al final como tú bien dices esa escena a día de hoy hacer una película de la segunda guerra mundial donde un grupo de actores hacen una escena tan emotiva como esa pues tiene valor evidentemente pero no lo tiene tanto como ese grupo de actores que además tienen relación directa con esa Europa de resquebrajada por los nazis que además están cantando algo que podría estar perfectamente pasando en cualquier lugar del mundo en ese momento porque están exactamente en el contexto de esa película y eso tiene un valor tremendo y creo o al menos solamente recuerdo que eso suceda también con el gran dictador una película que se hace en una época donde todavía Hitler sigue vivo y donde se burlan directamente de él pues eso tiene un valor tremendo tú date cuenta que el 11 envío a la fecha para no cagarla el 11 de diciembre del 41 había entrado había declarado Estados Unidos la guerra en Japón o sea que llevaba en Estados Unidos llevaba meses en la guerra o sea y no vamos a hablar aquí del protagonismo de Estados Unidos si hay alguien en el patriotea vamos que lo sabe Diego en todos los partidos creo que de Neva y todas las cuatro grandes ligas ¿verdad? lo primero que se canta es el himno de Estados Unidos o sea y no solo en profesionales desde el instituto y no es posible que bueno no es posible no Casa Blanca es creo que la película propagandística más importante de la historia del cine y esto es una realidad porque es una película que Estados Unidos hace en un momento en el que está en plena guerra y que evidentemente la hace para crear conciencia entre el público sobre lo que está pasando en Europa y también es una película que intentas que exporta muy bien a Europa porque la gente está muy sensibilizada con todo lo que está sucediendo ¿no? y tú te das cuenta que se supone y Diego te dejo ya pero es que me encanta que se supone bueno que fue neutral en Portugal pero ahí estaba la dictadura de Salazar y también era neutral España en teoría España también lo era porque salíamos de una guerra civil pero ya sabemos que había ciertos amiguismos pero que que dejaban aterrizar a muchos aviones nazis en España lo que pasa es que eso no nos lo han contado bueno ahí está la división azul y todo esto pero sí claro Diego perdona bueno quiero hablar un poquito de Michael Curtis el director ¿no? un director por cierto de origen húngaro otro otro también otro también reprimido afectado ¿no? por la segunda guerra mundial aunque ha fincado desde su juventud en Estados Unidos ¿no? y partícipe de uno de esos partícipes de convertir la industria americana en aquello del Hollywood Doral ¿no? como otros de como Ford Houston Wells nuestros habituales Hitchcock y Wilder de los que hemos hablado más de una vez y que dieron un poco un giro al estilo clásico en su búsqueda de cierta democratización estilística del séptimo arte por decirlo así en el caso de Michael Curtis como bien ha mencionado Isma antes un poco buscando el entretenimiento aventurero como el Capitán Blood o aquella Robin de los bosques ambas con Errol Flynn ¿vale? Humphrey Bogart pues poco más tengo que añadir excepto que paradójicamente a pesar de todo lo que hemos dicho ha trascendido yo escuché una vez por ahí que no sé cuánto hay de cierto que el hombre llevaba peluquín llevaba dentadura póstiza y hasta uno de los ojos era de cristal supongo que esto sería ya más hacia su vejez por lo tanto seguro que ese galán clásico al final era un poco si esto es cierto que ya os digo que no lo sé pero que lo he escuchado igual el hombre era un poco un cuadro por la noche antes de irse a la cama ¿no? no sé es curioso un inciso ahí sobre Bogart primero lo que sí era verdad es que era muy bajito y que para esta película y para casi todas porque su mujer que es Ingrid Bergman por supuesto se tuvo que poner tacones alzas si queremos decirlo y dos está muy bien romantizar como fuma porque es verdad que como ha fumado Bogart en el cine no ha fumado a nadie pero él murió de cáncer de pulmón lo avisó a navegantes dale Diego y que bueno hizo muchas películas es verdad pero que para mí siempre será el Sam Spade de El Alconman Test de John Huston no el clásico un clásico del cine negro por antonomasia de Ingrid Bergman pues bueno simplemente decir que también es un poco la imagen de la actriz clásica también de esas que a mí siempre me gusta mucho cuando revisito que es verdad que no es lo que más hago lo reconozco porque veo una perfecta hibridación entre una dulce belleza que transmite cierta fragilidad pero su acting por otro lado arroja un fuerte carácter y esto siempre me gusta mucho de las actrices del cine clásico la verdad es que sí ya habéis mencionado a Claude Reigns a Paul Henry Paul Henry de Slaslo y a mí me gustaría mencionar pues efectivamente uno ya lo hemos mencionado es Peter Lorre ese actor de mirada inquietante que también por cierto salió junto a Bogart en El Alconmaltés y en La Simpaticísima Arsénico por compasión junto a Cary Grant si no habéis visto esta película os la recomiendo encarecidamente no diré que está a la altura de Con Falda hacia lo loco pero es otra gran comedia creo que el que la vea se va a reír mucho con ella y a Conrad Pite Conrad Pite es el gran general alemán que llega a Casablanca y el gran jefe alemán por decirlo así que está allí que no olvidemos que fue el pesadillesco Hombre que ríe inspiración directa del Joker de Batman vale si lo buscáis en internet le veréis como el Hombre que ríe y ese personaje esa película también muy de la Hammer muy oscura muy turbia y muy monstruosa inspiró ese personaje reconocido por los creadores de Batman inspiró al Joker respecto a la parte técnica efectivamente pues lo hemos hablado aunque los medios no lo permitían creo que si merece la pena reseñar esa composición de planos ya la ha mencionado Irma antes y esa iluminación tan exquisita que me fascina sobremanera esos claroscuros tan marcados y esa falta de grano esa falta de suciedad aunque el cuerpo parece yo creo que de forma inconsciente lo ves aunque no está ahí lo cual es un gran es un gran punto y la banda sonora sublime que también habéis mencionado en resumen se puede decir que esta película es cuando uno dice cine de celuloide esta película imágenes de esta película se te tienen que venir a la cabeza por aquí recapitular algunas cosas que nos comentan por el chat y es que por ejemplo el matador enmascarado dice que le gusta mucho el escenario de esas colonias africanas que es algo que no se ha explorado tanto en el cine de la segunda guerra mundial pero también ha dicho que le ha dejado flipado tu anécdota de lo del Joker que yo si lo conocía también y es muy interesante hay comparativas en Youtube que podéis ver si buscáis la película del hombre que ríe y escenas del Joker donde vais a ver que es cierto que hay una fuerte inspiración de la sonrisa esa expresión exagerada cuando en realidad lo que hay detrás es todo lo contrario es reconocido además es reconocido por los creadores de Batman que una de sus inspiraciones para el Joker es este hombre que ríe interpretado por el general alemán que vemos en Casablanca el actor Conrad Bight Fede Rones la mujer de Humphrey Bogart no era Ingrid Bergman era Lauren Bacan en esto de Mandela a mi si me dices siempre me decía Ingrid Bergman pero no era Lauren Bacan pero yo te había entendido que el comentario lo decías porque era la mujer de Bogart en esta película o sea la mujer entre comillas su interés amoroso nunca fue y además está bien eso porque quería quería entrar un poco en la parte amorosa que estamos hablando mucho de la segunda guerra muñera pero no estamos hablando del romance porque en realidad es muy jodido lo que les pasa porque el personaje de Ingrid Bergman no comete ningún delito elito nunca ha sido pero no está faltando el respeto a su marido si podemos decirlo de esa manera porque ella se cree que su marido ha fallecido cuando se encuentra con Humphrey Bogart o el personaje más dicho de Humphrey Bogart y se enamoran en París que además yo creo que si algo ya ha realizado lo del amor y París ha sido esta película básicamente la fase de siempre nos quedará París y esas escenas esos flashbacks de París pues son posiblemente uno de los primeros momentos de la historia del cine donde París aparece tan idealizada tan romantizada que por otro lado quien haya estado en París sabe que hace mucho frío y que hace muy mal tiempo siempre en París pero eso no lo sacan y por algo hablo de Moria aquí a lo mejor meto la pata es siempre está en el ranking de las tres ciudades más visitadas del mundo y mucho de eso se lo debe perfectamente a Casablanca y tú sabes además que perdona que te diga esto además de ser una de las ciudades más visitadas del mundo en ciertas culturas como la japonesa que es posiblemente uno de los lugares más elegidos como primer destino de viaje cuando salen a conocer mundo también existe una curiosa tiene nombre científico y todo no lo sé porque no lo recuerdo ahora pero he leído sobre ello que existe una decepción generalizada sobre todo de japoneses que cuando van a París y vuelven no es lo que esperaban es una es una es algo que está estudiado psicológicamente incluso ocurre y ocurre que se piensan pues eso que van a ir a la ciudad del amor y pues vienen a una ciudad que huele mal que como todas las del mundo que tiene sus cositas vaya y existe esa decepción de muchos del turista sobre todo japonés en París contestando que sabemos que estamos siempre leyendo Avocata hay que poner en contexto que esto del turismo es un gran invento que diría la película de José Luis López Vázquez y las suecas que en los años 60-70 en plan vamos a evolucionar y las playas que tenemos en España y el ejemplo gráfico lo tenemos en España que el vendedor era un pueblo de pescadores y se empieza a revolucionar en los años 60-60 no existe el turismo con lo cual ¿qué quiero decirte? quiero decirte que esto de la París la ciudad del amor es un invento muy del siglo XX y de volver a a ser personas y es que claro nosotros no hemos vivido la segunda guerra por mucho que yo me he instruido mucho sobre ello no es lo mismo leerlo que vivirlo y la hubo 6 millones de muertos solamente la parte del judío o sea cuidado con esto que estamos hablando que el ser humano se tuvo que reiniciar entonces a lo que voy y no quiero dejar ahí estamos la parte técnica ¿cómo se rodó ese final del avión? pues es que eso son maquetas eso es una maqueta con humo o sea fijaros que impresionante es que es impresionante una maqueta con humo y a lo lejos si salía algún extra tenían que ser gente muy bajita para que no destacaran sobre la maqueta pero el avión no es un avión es una maqueta es un exterior del estudio de los ángeles todo la película íntegramente porque no estaba tampoco el asunto para irse fuera a rodar se rodó en los ángeles california y si tú me dices que eso es casa blanca yo no conozco casa blanca pero me dices que es casa blanca como tú bien has dicho y digo pues eso es casa blanca ¿cuánto debe Indiana Jones de ese paisaje de casa blanca en muchas de sus películas? es correcto es correcto las primeras películas de Indiana Jones sobre todo la primera ese zoco ese ambiente de movimiento se ve mucho aquí en esta peli es que casa blanca es una peli que como bien hemos dicho uno entra a veces por pereza por el hecho de que siempre recuerda esa historia romántica cuando en realidad es una historia que abarca incluso muchos géneros y eso es lo que mola yo creo y decir por cierto retomando un poco lo del turismo y aquí voy a aprovechar de hacer la cuña que a ti no te gusta mucho hacer de autocuñas Javi pero como sabéis Javi es director de un festival de cortometrajes que se llama de Bellamayor de Cine festival europeo y uno de los más interesantes y exitosos de nuestro país y esto no es broma ni es una autovacilada son ya y exigentes que no os creáis que entra cualquiera puedo dar fe de ello Diego es que mandó un corto y no entró el pobre este allí tuvimos un corto que fue un corto muy famoso en su momento que se llama Bikini con Carlos Areces de protagonista haciendo de Franco y es un corto donde el alcalde de Benidorm se acerca a la casa de Franco cuando Franco era nuestro dictador para pedirle por favor que quite la prohibición de los bikinis en las playas de Alicante porque considera que eso va a traer mucho dinero a España es una comedia histórica muy chula si la podéis buscar en internet que seguro que ya se puede encontrar por algún lado es un corto de 7-8 minutillos super divertido con Carlos Areces que cuenta un poco el inicio de nuestro turismo y el inicio del invento ese tan magnífico del turismo lo quería comentar porque creo que es muy interesante no olvides también que está apuntado como al alcalde de Benidorm por nuestro amado Sergio Caballero Sergio Caballero gran actor valenciano que ha presentado el festival en más de una ocasión y yo lo acabo según estaba diciendo lo busco en internet se puede ver y es un corto impresionante yo lo recomiendo pero es verdad que parece que nosotros hemos vivido con el turismo siempre ha estado ahí siempre y no es verdad es que no es verdad también te digo por un lado triste y melancólico que hubiera sido de esos puertos y costas españolas en el turismo como estarían ahora de encantadoras o de encantadores ay amigo pero cuánto producto interior bruto hubiera perdido España donde estaríamos nosotros España no sería la que es eso de luego pero esas playas también te digo que sería una maravilla recorrerlas a pie vacías sin casi casas ¿verdad? magnífico sí, sí la verdad es esa bueno yo creo que ya técnica no sé si nos ha quedado con el trintero yo creo que no y vamos a desarrollar un poco más la peli pero antes vamos con la segunda pista en la primera recordar ¿cómo era la primera? se me ha olvidado me queda con Dakar permíteme recordarla para que quede claro hay están ocurriendo a día de hoy varias cosas varias no solo una varias cosas que si los play-offs de la NFL y el Dakar donde están esos coches y sobre todo esas motos que se juegan la vida por cierto buena suerte a Carlos Sainz para que gane y mejor suerte aún al piloto español que no recuerdo el nombre ahora mismo que está en coma por un golpe por una caída y he conseguido he encontrado una película que me permite aunar ciertas cosas que me gustan como estas con esos mundos futuristas y distópicos que a mí con reflexiones que a mí tanto me gustan pero entonces no es Dakar entonces no es Dakar es NFL he dicho varias cosas Ismael Diego yo solo te quiero decir por si quieres echar para atrás que en el momento que tú has puesto aquí cosas que te gustan de deportes y demás has sufrido uno de los ataques más feroces que se recuerdan de este programa que yo tuve que pagar porque fueron mis amigos los que no pidieron perdón yo si pedí perdón y quiero decirte que todo el mundo recuerda en este programa el momento el momento incluso se me iba a olvidar como es 24 horas de debanes tú verás si quieres exponerte y arreglarse nuevamente a este club de capullos que solo no hay problema no hay problema a pesar de que a día de hoy se discuta mucho a colación de estas cosas si uno se sienta a negociar negocia y si uno perdona perdona así que todo está olvidado avancemos segunda pista es una película que bebe enormemente enormemente de a colación de esto de las distopías y las reflexiones y tal bebe enormemente de una de las grandes novelas de la historia de la ciencia ficción y no es esa que dice siempre todo el mundo es la otra que a mí personalmente siempre me ha gustado más vamos que es una especie de adaptación de un mundo feliz bebe enormemente de una de esas grandes novelas históricas de la ciencia ficción cuando la veáis si no la habéis visto reconoceréis muchos puntos en común pero que no es esa que dice siempre todo el mundo sino que es la otra la cual a mí personalmente además siempre me ha gustado mucho más o sea Irma la que dice todo el mundo en 1984 Un mundo feliz es la otra entiendo no lo sé puede haber más puede ser también Fahrenheit que no creo pero bueno yo creo que sé qué peli es no recordaba el título he tenido que buscarlo y ya he dado con ella podría ser es muy Diego esta peli entiendo que es una peli antigüilla sí yo creo que sí yo creo que creo que la tengo creo que la tengo pero no estoy seguro por cierto por ponernos en serio sé verdad que hace tres horas acaba de fallecer Carlos Falcón que era el piloto de Dakar ha fallecido hoy sí hace tres horas así que descansen Rafa y seguimos con el programa Hola soy Luis Tosar y nada un saludo muy grande y muy cariñoso para todo el equipo de La Vida Esbella Luis un placer bueno estamos hablando todo el programa sobre Casa Blanca pero sí que me os planteo una pregunta ¿qué creéis que supuso Casa Blanca para mi historia del cine? para las décadas siguientes bueno es una película icónica como ya sabéis que lo digo siempre a pesar de que pensemos que hay muchas y muchas y muchas películas que nos regalan aunque sea un frame una escena para la historia comparativamente con los millones de trillones de cuatrillones de billones de trillones de películas que se han hecho a lo largo de la historia en realidad son muy pocas esta tiene incluso varios momentos de esos y lo que es la imagen la imagen en sí de Humphrey Bogart y junto a Ingrid Bergman es de primero de cine por decirlo así algo que te una película que te regala un icono como ese ya es ya es remarcable aunque sea solo por eso pero pero creo que sin darle más vueltas a todo lo que hemos dicho ya más veces me parece que es que además está muy bien estructurada con un guión que aúna que compensa perfectamente todas estas cosas entonces yo no sé cuánto de homenaje a esta película puede haber o cuánto de copia o cuánto de inspiración a raíz de esta película puede haber en otros productos pero ese amor no 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 es la mejor de las circunstancias es amor complicado es amor imposible ese final triste vale que sospecho que no era lo habitual en la época junto a a su trama con los nazis de fondo etcétera el espionaje que hemos mencionado antes esa toda esa compensación seguro que de alguna forma inspiró a productos futuros también independientemente de la iconografía y de la imagen a ver yo creo que evidentemente es un clásico indiscutible y Diego vamos suscribo todo lo que dice no solamente en cuanto a frases por ejemplo a mí hay una frase que me fascina la tengo aquí anotada que no la recordaba pero es cuando le preguntan a Bogart no recuerdo exactamente el qué él dice que es de nacionalidad borracho un ciudadano del mundo eso me fascina tiene como mucho carisma el personaje pero también en general la película esa música esos planos esas escenas esas frases todo bueno siempre nos queda la París creo presiento que comienza una gran amistad el famoso toca otra vez Sam aunque no es exactamente así bueno es una película cargada de elementos que le hacen un un clásicazo un clásicazo aunque sea una película como digo que a priori pueda generar mucha pereza yo soy el primero yo soy el primero que en su momento tardé mucho en verla precisamente por esto creo que es porque seguramente la mayoría de la gente no la recuerda con la justicia que se merece que es que en realidad no es una película romántica la historia romántica está ahí es una más una subtrama que la trama principal de la película la película quiere ir a muchísimo más muchísimo más y aunque yo he venido un poco con la idea de intentar ser un poco más duro y más crítico con Casablanca pues sí que es verdad que a medida que vas intentándolo cada vez se te hace más difícil porque es una película pues bueno excepcional y de verdad que aunque se te puede hacer más difícil de digerir porque sea más lenta por el tiempo que haya pasado lo que sea sin duda tiene unas virtudes indiscutibles es que no se puede decir mucho más y yo no quería dejar pasar porque a lo mejor no es tan lista bueno sobre todo que es Casablanca una película contemporánea de sin humanidad que también habla de la segunda guerra mundial pero habla en plan comedia que es Ser o no ser de Luzwitz que es otro peliculón peliculón espectacular y que recomiendo a nuestros queridos oyentes seguramente no todas pueden pasar por aquí pero pero la recomiendo engraciadamente porque porque es una gran película es realmente ser o no ser y además estamos hablando de otros de los genios que no sé cuántas películas habéis podido ver de Luzwitz porque la verdad es que está un poquito ya pasando no a mejor vida porque no me voy a aparecer pero si no es algo que digas Luzwitz no es un Hitchcock no es un alguien tan recordado ¿a eso te refieres? Sí, claro no sé si te parece a ti Diego Diego hombre siempre lo decimos no hay algunos que están en otra categoría Hitchcock o Wilder que además siempre tenemos esta discusión con Isma pero bueno esos están están en otro nivel seguro en cualquier caso sí que es cierto Isma que yo te puedo dar la razón en ciertos detalles que son inevitables el personaje de Humphrey Bogart pues ese principio es magnífico por cierto yo me quedé con otra frase de ese principio cuando está hablando Peter Lorre con él que le dice supongo que piensas de mí que soy un ser despreciable y Humphrey Bogart le responde seguro que lo pensarías si pensara en ti entonces es verdad es la chulería en estado puro es genial es puro cinismo fíjate que yo siempre que veo esta película esos primeros minutos cínicos de Humphrey Bogart me recuerdan un poco al Doctor House no sé por qué no digo que se parezca ni nada pero le veo así pero es verdad que puede haber incluso algo de impostado en ello puede ser tal vez que hay momentos que la trama igual se enrevesa un poquito más de la cuenta pues también no hay película perfecta eso está claro ahora ahora tiene tanto y tan bueno pero por lo que veo estamos un poco en la misma posición a mí al principio me costó por la pereza lo he dicho al principio me costó por pereza y ahora incluso cuando la recuerdo digo puff pero luego la veo y digo qué injusto soy con ella yo de tus maneras si me pongo a pensar lo frígamente digo tú tienes mucho del personaje de Frank Greenberg en Casablanca pues por eso no me cae especialmente bien amigo mío normalmente tendemos a rechazar a la gente que se parece a nosotros eso es una realidad a mí me pasa también y de hecho Diego en su boda bueno perdón en la boda más bien en la boda de Laura con ese smoking tan de James Bond que dijimos pero sí que es verdad que el momento ya cigarrillo Diego apoyado en su mesa con su copa y ese smoking era muy bogar porque aparte algo que debo decir y esto Diego perdóname pero lo tengo que comentar la gente que te conoce solamente conocidos míos o gente que nos ve que te conoce solamente del programa como siempre te ven con la gorra cuando te han visto sin gorra me han dicho y esto lo he hablado contigo anda pero que Diego no es calvo Diego tiene pelazo Diego tiene una clase aquí le veis con su camiseta de Madrid pero Diego tiene una clase que ni Javi ni yo juntos podemos tener así que así que nada Diego es nuestro bogar particular sin duda este momento está patrocinado por la mujer de Diego no cabe duda correcto luego le haces le haces un mini corte se lo pones a ella y lo pone en bucle todo el rato yo voy a sacar aquí de esto pero no para subirlo a Instagram para mandárselo a Gemma cuando has empezado cuando has empezado a decir luego la haces un me has dado un susto de verdad menos mal menos mal un saludo a la señora Oscuro que me hace mucha gracia ese nombre la verdad bueno vamos a ir terminando con Casablanca y lastima perdón Javi antes de irnos un pequeño detalle que me estoy acordando ahora igual había que haberlo comentado cuando la ficha pero bueno ya que estamos aquí porque además lo ha mencionado Isma muy acertadamente ¿qué os parece lo bien que le hace el doblaje a algunos actores como por ejemplo a Humphrey Bogart o al menos ese doblaje clásico antiguo que todos podemos tener en la cabeza igual cierras los ojos y lo recuerdas de otros actores clásicos porque es verdad que yo siempre me acuerdo además paradójicamente siempre me acuerdo en el mismo momento de la película y siempre me pongo un trocito en versión original para ver a ese Humphrey Bogart que nasalea demasiado parece que es bastante decepcionante y me hizo pensar también no solamente en Humphrey Bogart obviamente sino en otros actores como nuestro querido Bruce Willis que no está pasando al mejor momento que de hecho parece que ha enfilado la recta final de la vida pero que si veis algún trozo también en versión original dices que bien le ha hecho Ramón Langa a este hombre en este país reconocido por el propio reconocido por el propio Bruce Willis que siempre que venía a presentar una película aquí en España al ver el tráiler y obviamente el tráiler se ponía en el doblaje ya español siempre decía me voy a llevar este tío conmigo para que me doble siempre porque me gusto más así que con mi propia voz y creo que a Humphrey Bogart le pasa un poquito también un saludo Bocata que vaya a ver el programa luego si eso nos pasamos y si nos da tiempo y por cierto Montador Enmascarado te dice que te quites la gorra que tiene mucha curiosidad ahora que hemos dicho eso que quiere verte ese pelazo cuidado la gorra si te quieres salir del personaje Diego es cosa tuya no las cosas no se regalan obviamente habrá que dar un momento una situación especial la gorra no no yo ya tengo esto la gorra si nos siguen toda esta temporada se la quitarán en el último programa de esta temporada en pleno verano pero solo si nos siguen durante todos los programas si no faltan ninguna ay amigo Ismael Javi te está prostituyendo te está prostituyendo hay que cebar hay que cebar un poco el asunto y por cierto ahora que estamos de cebar recordar que se me había olvidado hoy decirlo que tenemos dos especiales tenemos dos especiales premios Goya si queréis olvidaros de Ana Belén aunque yo recuerdo mucho de Ana Belén esta semana que por cierto ¿cuándo son los premios Goya? ¿en qué fecha cae? ahora lo decimos antes de que acabe el programa lo decimos y es como habitualmente igual es el sábado 10 de febrero correcto has acertado acabo de verlo sábado 10 de febrero pero más que nada porque suelen ir aparejados a la Super Bowl que es el domingo 11 bueno la madrugada del 11 al 12 ahí estaremos y los Oscars se perdió el fin de semana de marzo si no me equivoco yo creo hablo por hablar bueno más cosas vámonos con con Diego vamos con Diego pero antes espérate que voy a revisar las caletas ¿cuándo dice Diego? antes tienes que decir la tercera pista de la película correcto supongo que si Isma ya la tiene será fácil o será la asegurarse de que es esta es una película protagonizada por un miembro de la familia Corleone si la tenías la tenías la digo no no ah vale 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 no no Diego lo tenías difícil o fácil porque traiendo un clásico no sé dónde te vas a ir para un tiempo es que esta peli es muy Diego es muy Diego ¿la has visto por cierto Isma? no nunca la he visto pues me la han recomendado pero nunca la he visto yo creo que la vas a disfrutar uno de los elementos indispensables de nuestra Casa Blanca de hoy es ese Sam con su piano ¿no? como hemos mencionado ya varias veces la situación que contribuye por supuesto a crear una banda sonora para el recuerdo y hablando de pianistas y pianos y gente que pretende quedar para el recuerdo para la historia esta semana en el lado oscuro TAR T-A-R película del 2022 dirigida por el actor que no director Todd Field en el reparto una ridícula Kate Blanchett una plana Nina Hoss la poco carismática Noemi Merlant la desaprovechadísima Sidney Lemon y el infrautilizado Mark Strong que pasaba por ahí el argumento pues lo creáis o no las lesbianas saben de música sí, sí voy avisando desde ya voy a ser políticamente incorrecto para sorpresa de nadie espero pero esta peli nos trae una nueva turra a colación del compromiso social y dale perico al torno con estos neones gigantescos apuntando al fondo de la escena donde probablemente no mereciera la pena prestar la más mínima atención ¿por qué? ¿sabéis qué? las lesbianas saben de música incluso tocan en orquestas y todo ¿cómo os quedáis? de locos en fin estoy harto de decirlo hasta que no dejemos de parar las rotativas cada vez que a homosexuales o negros les pasen cosas normales seremos los primeros en seguir sesgando la sociedad bueno la peli en sí es una película larga larguísima dos horas cuarenta demasiado por un argumento tan básico con un conjunto de escenas puestas en papel a las que la palabra guión sinceramente le viene muy grande dada su falta de originalidad por un lado y la total ausencia de cohesión entre ellas por otro con un desarrollo narrativo pesado denso y una puesta en escena deliberadamente fría que resta más que suma porque con ella lo que consiguen es expulsar a patadas de la trama a cualquiera que no sepa leer un pentagrama que llamadme loco pero asumo que somos la mayoría de la gente por lo que sea y así todo acaba impregnado de un aire de ampulosa magnificencia como cubriqueando un poco lo cual me parece un insulto a la inteligencia y el buen gusto cinematográfico porque si el director se quede kubrick y no llega ni a Paul Thomas Anderson filo tu misma que a mí me da la risa el malo eso y que el tal Todd Field actorcillo de medio pelo trabajara con el genio del Bronx este actor salía en Ice White Shad era el que interpretaba el papel de aquel pianista también amigo de Tom Cruise no solo no le legitima para imitarle siquiera intentarlo sino que tampoco le convierte en director ni ya puestos en guionista algo que al parecer también se cree este hombre y con un reparto liderado por una verborreica Kate Blanchett insoportable en su incontinencia verbal isabelotodismo ilustrado exagerada incluso en su contención y permitiéndonos verle la tramoya a su personaje algo que nunca debe permitir un buen actor algo que por supuesto por supuesto le granjeó su nominación bueno ella y a ella y a un montón de Voldemort más esta película que sea película a director a guión esta basura luego me decís en serio luego me decís y bueno aparte de Kate Blanchett tenemos mujeres y mujeres y más mujeres que entran y salen de escena sin mayor sentido narrativo que ser levianas y con un Mark Strong por ahí de fondo que solamente pasa por aquí para ponerse una peluca rara que lo que le gusta al tío ponerse pelucas raras eso sí y cobrar el cheque poco más en conclusión conceptualmente una basura pedante y panfletaria a mayor gloria de la agenda walk aquí en su versión más equivocada y en la práctica un excremento arti ideal para hipsters malasañeros de bigote y pipa en ristre en general una tomadura de pelo ¿y a qué vas a ensalzar esta semana? yo no he visto Tare o sea que y debo decir que un poco de pereza me da ya me has dado todas las ganas que me faltaban te las puedes te la puedes agotar siguiendo con Casablanca que es tan grande se ve reflejado entre otras cosas por esas grandes frases de las que hemos hablado hablado ya menos la de Sam que esa no ocurrió ¿verdad Isma? ya lo has comentado y una de ellas por cierto también diferente un poco diferencilla es siempre tendremos París que no siempre nos quedará París siempre tendremos París es lo que se dice al menos en el doblaje en castellano y hablando de París esa ciudad que habéis mencionado antes la ciudad del amor pues sí voy a hablar desde París con amor película del 2010 y que para los que no la hayáis visto no no es lo que os estáis imaginando que es dirigida por el accionero Pierre Morel en el reparto un acertadísimo John Travolta el por entonces casi estrella Jonathan Rhys Mayers Richard Duran como villano James Bondiano y bellezas bellezas como Kasia Smutniak Melissa Mars o Amber Rose Riva que aportan color a la fiesta el argumento pues una simpatiquérrima macarrada accionera empezaré por el principio yo no fui buscando esta película ella me encontró a mí porque en aquel 2010 de su estreno yo aproveché una promoción de unos cines unos cines de mi barrio además para ir todas las veces que quisieras durante un mes lógicamente como os imaginaréis estrujé aquella tarjeta que me dieron hasta dejarla seca todas las noches un bocadillo y al cine prácticamente todas las noches como os imaginaréis me comí algunos tordos buenos porque estas ofertas no suelen salir en época llena de peliculones el cine pero también me encontré con alguna joyita inesperada como esta desde París con amor la que sinceramente no me llamaba mucho a priori en aquella época mi interés se circunscribía a otros estilos cinematográficos pero que me hizo salir del cine con una sonrisa y la sensación de haber disfrutado como un niño pequeño una película de argumento sencillo lo que es todo un acierto porque para lo que quiere contar no se enreda demasiado con un guión más que ágil que no da tregua lo que también está muy bien que para eso estamos aquí y una técnica magnífica plagada de efectos reales de los que se tocan los cristalos se rompen los golpes se dan huyendo de lo que habitualmente está ocurriendo y huyendo de que yo en esta sección le pudiera atizar ahora 14 años después por cantar demasiado con esos CGI que sabéis con ese CGI que sabéis que tan mal me llevo y una ejecución frenética en general escena de acción tras escena de acción sin respiro muy de aquel muy de aquel cine de acción europeo de la época que empezó a perder la vergüenza y mirar un poco de tú a tú a la acción o dicho de otra forma muy de la factoría Luc Besson que iniciara ese camino con su León el profesional de Jean Reno y que acabará produciendo curiosidades como esta con su amiguete Pierre Morel a los mandos un director tan desenfadado y eficaz en cuanto a la acción como la peli que nos regala aquí habitual colaborador de Luc Besson y no solo partícipe de ideas como Danny the Dog o Transporter sino que este hombre es el director de esa venganza original de Liam Neeson con la que comparte algunos aspectos con esta película sobre todo en cuanto al estilo y con un reparto acertado y solvente con todos esos secundarios franceses por ahí de fondo aportando cierta verosimilitud y realidad a lo que sinceramente narrativamente no tiene nada de verosimilitud pero donde hay que destacar por supuesto a los dos actores protagonistas aquel Jonathan Riesmeyer protagonista de los Tudor que tanto prometía en aquel momento y que se nos quedó de camino en una vorágine de alcohol y drogas y pero sobre todo yo aquí quiero destacar al descacharrante John Travolta por cierto asumiendo de una vez hablando de lo de la gorra antes su calvicie en esta peli sale totalmente pelado y orgulloso luciéndolo y no solamente sale así sino que es básicamente una caricatura un chiste vale se nota que el bueno de John se lo pasa a pipa haciendo repite lo último que has dicho porque creo que se te ha quedado cortado la última frase bueno digo que vamos que John Travolta se nota que es aquí caricaturiza el concepto del héroe de acción se convierte en un chiste se nota que él se lo pasa se lo pasa muy bien se lo pasa a pipa y nosotros y nosotros con él en conclusión una body movie camorrista y desvergonzada sin más pretensión que la acción por la acción una película que te deja como debería dejarte toda relación física completa exhausto y satisfecho muy a diferencia del gatillazo lesbiano gatillazo lesbiano de esa petulante octavilla LGTBIQ plus hashtag asterisco símbolo del dólar pájaro pájaro hombre haciendo así lo que sea de tarra vale si la corrección política y lo socialmente adecuado sigue en este camino mal nos vamos a llevar y presiento y con esto ya termino que este podría ser el comienzo de un hermoso asco por mi parte uno más por otro lado termina que os quiero hacer una pregunta termina termina pues hoy permitidme que diga nada más y nada más no sé si hemos contado yo como soy mocotilla y esto sé que le gusta eso le gusta al final a la gente ustedes saben que la boda de Diego y la señora oscura sonó dos veces el hino del Real Madrid o sea para fijaros el madridismo que hay en esa familia bueno yo tuve que preguntar cuál era el actual y el clásico ahí o ahí Javi me instruyó sobre los himnos porque aparte sonó en como varias versiones y aprendí mucho en el fútbol ese día que que opináis hablando de Luke Besson que me ha gustado mucho que lo traigáis aquí a colación porque me parece un grande uno de los nuestros también digo uno de los nuestros hombre por supuesto sí 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 a mí el quinto elemento me parece un peliculón por encima de todas perdonadme lo mejor pero de Juana de Arco que opináis yo no soy muy fan de Juana de Arco la verdad es que me gustan los productos un poco más sencillotes como ese León el profesional o estas producciones suyas como esta desde París con amor la verdad me parece que cuando se le va demasiado de madre el tema a mí no me convence tanto es muy francés para lo bueno y para lo malo hablando de Francia hoy que hemos hablado bastante no León a mí me parece un peliculón pero a mí me parece el quinto elemento pero es que Juana de Arco me parece una bazocia ha sido dando en platas pero lo digo como si Lupe Son es un tipo que ha hecho mucho cine y no solo es un tipo de los que de los que además te pueden producir te pueden escribir el guión te pueden dirigir o sea ha hecho de todo y ha hecho cositas que bueno que dejan mucho que desear es como el Takeshi Mike japonés este que te hace 6-7 películas al año 3 las dirige 2 las produce y otras 3 las escribe pues bueno de hecho hablando del director este de la película que nos has traído hoy Diego de Pierre Morel he visto que Pierre Morel es el director de fotografía de otra gran peli francesa de acción que es Danny the Dog con Yerdy y Morgan Freeman una peli que disfruté muchísimo en su momento cuando la estrenaron una peli muy reivindicable a día de hoy muy olvidada que además escribe también Luc Besson o sea Luc Besson ha estado detrás de muchísimas películas divertidísimas de los 90 y de principios de siglo yo sí que adoro al Quinto Elemento a mí el Quinto Elemento me parece una maravilla de peli pero sí que es cierto que ya esas grandes pelis que Luc Besson ha intentado hacer que a veces le ha salido bien y a veces regular bueno hay que decir ya la película de la semana que viene creo que Isma la tiene bueno decir que en el chat han comentado dos cosas que te quería decir Diego primero que el montador en más cadero nos dice que la de Travolta que ha recomendado desde París con Amor tiene un 5,6 en Film Affinity decirte que si no lo sabes aquí nuestro querido Diego lo de Film Affinity se la refa en Film Flash yo soy más de los de o no si tiene menos de un 6 no la veo o me cuesta verla Diego esas cosas se las pasa por él de hecho si como ya no sigue hace tiempo si se fija en mi sección suele ser más bien a la contra de lo que se suele poner ahí Diego la que ensalza suele ser por debajo del 6 no siempre no siempre y la que y la que critica suele tener un 7 hay veces que ha ensalzado pelis en 3 pero bueno yo no digo nada ha pasado ha pasado eso ha sucedido sí y pero hay que saber ver el oro en donde no lo hay o en donde uno solo lo ven algunos pocos mejor dicho y por el chat decían habían apostado por THX 1138 porque sí que es verdad que está Duval por ahí pero ya lo he dicho yo y hay falta de porte entonces mi apuesta creo que hay acierto es Rollerball ¿no? efectivamente Rollerball la semana que viene vamos a ver Rollerball cuidado película original de 1975 no ese remake hicieron a primeros de los 2000 protagonizado por uno de los de American Pie no 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 la original de 1975 protagonizada por James Caan Santino Corleone Sonic Corleone grandísimo James Caan claro que sí hostia habían entendido Waterwolf en el chat no 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 Laura Waterwolf no aunque re Waterwolf nosotros siempre lo hemos dicho mucho en este programa es una película muy reivindicable Waterwolf no se merece tanto hate como se le tiró en su momento en la Mad Max del agua ¿recuerdas cuando dijiste que en Titanic que hubo una época que se puso de moda odiar Titanic? pues hubo una época que se puso de moda odiar a Kevin Costner no sé muy bien por qué pero ocurrió y Waterwolf sufrió las consecuencias que no hizo nada el hombre para que lo odiaran te lo digo verdad pobre me dio mucha lástima bueno hizo bailando con lobos que es insufrible me encanta mucho pero es que es como un documental autoriza que por cierto lo estoy hablando de documentales y ya acabamos aquí no sé por qué pero lo voy a soltar aquí porque me resultó muy curioso los elefantes se parecen tanto a los hombres que si fallece una cría no puede dejarla sola y está hasta límites y se empiezan con ella con el esqueleto de la cría hasta que no puede más y se la lleva a la panada curioso los elefantes eso sí yo no sé no tiene mucho que ver pero bueno lo suelto aquí es el típico dato que sueltas en tu primera cita con la chica que has conocido en Tinder para ver si así rompes el hielo ¿sabías que los elefantes se quedan con sus crías incluso después de muertas hasta que se convierten en esqueletos? y tú piensas mojar esa noche con esa anécdota claro depende depende sí por aquello de la trompa bueno Laura ven que esto está degenerando cuando nos dejan a los tres machos aquí solos madre mía no no pero es muy curioso esto que os he dicho pero bueno ya veo que no nos gusta los documentales algún día hablaremos documentales también algún día se debería pasar algún documental por aquí de todas maneras se lo puso muy de moda Michael Moore lo puso muy de moda el documental amarillismo y ahí se quedó nadie siguió el camino de Michael Moore que por cierto era el director de la segunda unidad de Indiana Jones y la última jornada dato que tampoco viene sí sí dato que tampoco viene a pero yo los lanzo bueno la semana que viene tendremos Roller Ball lo he dicho bien ¿no? Roller Ball Roller Ball Roller Ball dos horas y nueve minutos de película y está ahí hay mucho crédito hazme caso no llega a las dos horas reales de metraje está en la plataforma donde también hacen envíos ahí lo veo no bueno DHL DHL Plus ¿no? sí sí está ahí Diego si lo estoy viendo un poco pero pero a lo mejor está claro está de alquiler Trusky Trusky cuidado que cuando el filmaginite te pone en Amazon alquiler o compra cuidado que tienes que desembolsar la cartera pero tranquilos que los ilustres miembros de este programa van a tener una alternativa por mi parte bueno que amamos a los elefantes en este programa que hasta la semana que viene que tendremos a Laura que la pobrecita es que está amada no por otra cosa hasta la semana que viene adiós chao chao yo con or entwickelt